El Gobierno del Valle radicó ante la Asamblea varios proyectos de ordenanza que le permitirán una mayor viabilidad al departamento. Proyectos como el Presupuesto para la Vigencia Fiscal 2015, Vigencias Futuras y Estatuto Tributario serán debatidos por los asambleístas. Uno que tiene que ver con el sistema administrativo del departamento, ese se ha radicado en el día de hoy. Uno que tiene que ver con generarle una independencia y una adscripción directa al despacho del gobernador, a la oficina de gestión del riesgo. El proyecto que ya está radicado que tiene que ver con el Estatuto Tributario. Otro proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento de la imprenta. Proyectos sobre autoridad de tránsito en el departamento también serán analizados para fortalecer la institucionalidad. Esa es una responsabilidad que tiene el departamento, pero que por ahorro en el pasado se suprimió cuando se suprimió el DAC, que era el Departamento de Tránsito y Transporte del departamento. Ahora hay un vacío y la Policía Nacional de Carreteras nos ha pedido que para 22 municipios que no tienen autoridad municipal de tránsito se ejerza por parte del departamento esa competencia. El compromiso del gobierno es mejorar la gestión administrativa y avanzar en el recaudo de rentas y la optimización de los ingresos departamentales. El gobernador del Valle del Cauca, Uweimar Delgado, asistió a la inauguración de la exposición Otras Meninas, que tuvo lugar en el domo de exposiciones de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y que va hasta el mes de diciembre del año en curso. Exposición que sirve para reflexionar sobre el papel de la mujer como fuerza motor indispensable para el desarrollo de la sociedad. Bajo el liderazgo de la Oficina del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo, se llevó a cabo la capacitación a funcionarios de 12 municipios vallecaucanos para la gestión del riesgo tecnológico, especialmente en la infraestructura petrolera que atraviesa el departamento. Las comunidades se van a beneficiar porque se van a incluir en las capacitaciones, en el fortalecimiento de las capacidades de respuesta de los organismos de socorro y, pues, lógicamente los municipios como tal se van a beneficiar. El programa adelantado en convenio con Ecopetrol y desarrollado por las Naciones Unidas para el Desarrollo, busca de las herramientas a los municipios para incluir en los planes de ordenamiento territorial, planes de convivencia sana y protección de la población. Son elementos que, como departamento, está liderando a nivel nacional y, pues, son aspectos fundamentales para su desarrollo y su completitud. Por eso, de antemano doy las gracias al gobernador, al Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, por su liderazgo, porque saben que este proyecto innovador va a transformar un poco las decisiones que se van a hacer. Por su parte, Ecopetrol destacó el liderazgo del departamento al brindar el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades. Lo que nosotros buscamos es generar una articulación armónica entre la infraestructura operada por Ecopetrol con el ordenamiento territorial de los municipios y también con la gestión de riesgos de los municipios y los departamentos. El Gobierno Departamental, a través de la Secretaría de Salud, viene adelantando diversas actividades para promocionar los estilos de vida saludable en el Valle del Cauca y fortalecer las alianzas regionales, nacionales e internacionales para promocionar la salud a propósito del tercer congreso de Red Cops, red de universidades promotoras de salud que se llevó a cabo en el Centro Cultural de Cali. Es una red creada desde Iberoamérica. Nosotros somos un nodo de universidades que buscan mejorar las condiciones de nuestra población joven. Es una red que busca generar estilos de vida saludable dentro de las universidades, lo que significa no fumar, hacer ejercicio, comer frutas y verduras, cuidarse para evitar las enfermedades de transmisión sexual, evitar el embarazo en nuestras adolescentes. Es importante fortalecer la promoción de la salud desde la academia, para fomentar los estilos de vida saludable desde los jóvenes, que en su mayoría son universitarios que solo requieren orientación. La Alta Consejería para la Moralidad Administrativa se reunió con los líderes de proceso de la gobernación del Valle del Cauca con el fin de socializar los ajustes que se le han hecho al mapa de riesgo anticorrupción del Valle del Cauca. Estamos trabajando con los líderes de proceso y los agentes de cambio de la gobernación del Valle, socializándole la metodología que existe para evitar y reducir los actos de corrupción. Esto lo denominamos nosotros mapas de riesgos de corrupción. Con el fin de ajustar el mapa de riesgo anticorrupción del departamento del Valle del Cauca. En el evento estuvo presente el personal encargado del sistema integrado de gestión y todos los delegados por dependencias, con el objetivo de que ningún funcionario se quede sin conocer el ajuste que se le hace al mapa de riesgo. La imprenta departamental del Valle del Cauca te invita a ahorrar agua. Así, imprimimos progreso, conservando el agua que tanto necesitamos. La imprenta departamental ofrece los más avanzados servicios en artes gráficas, de la mejor calidad y a los mejores precios. Su confianza en nosotros, una obra que se hace realidad. Infivalle, lo estamos haciendo bien. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho.